Hoy es un nuevo día para hablar de ciencia y tecnología con Globus Biogestión. Y en esta ocasión, mis estimados y estimadas biogerentes, voy a hablarles sobre una técnica de caracterización de nanomateriales denominada la X-Ray Fluorescence o fluorescencia de rayos X. Para empezar entonces hay que explicar qué es esta técnica. Vamos a decir que la fluorescencia de rayos X consiste en desprender los electrones de los átomos de un material que están muy pegados al núcleo para hacerlos brincar fuera de ese átomo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los electrones que están en las capas de masa afuera van a tratar de cubrir esos huecos que quedaron bajando los orbitales de niveles energéticos. En esta transición donde ese electrón baja de las capas superficiales a las internas del átomo hay un desprendimiento de un fotón que generalmente va a tener menor energía que el fotón que causó la reacción inicial de hacer saltar un electrón. Este último fotón puede caer en el espectro del visible, es decir, con mayor longitud de onda. Así, vamos a decir que lo que entra son rayos X de alta energía, es decir, fotones muy cargados con longitudes de onda muy cortas. Se procesa un cambio en el nivel energético de los electrones de un átomo y van a salir rayos X secundarios de menor energía. ¿Cómo funciona entonces la máquina para hacer esta técnica denominada el espectrómetro XRF? Primero va a haber un tubo de rayos X que va a generar estos fotones bien cargados donde se va a lograr este efecto haciendo una aceleración térmica en un cátodo que luego van a pegar, van a colisionar intempestivamente contra una lámina de un material blanco que sería el ánodo y esto se va a hacer al vacío. Ello va a generar entonces estos fotones de alta energía que van a pegar en una muestra. Luego, los fotones secundarios, tal cual como te lo indicaba, van a saltar de vuelta hacia un detector que van a tener colimadores para la reorientación de los fotones, es decir, que se hagan un flujo lineal. Así, entonces, se va a hacer una graficación, que sería la espectrometría, partiendo de la relación entre el número atómico y los rayos X emitidos. Esa es la ecuación de Moseley en donde lo que vamos a hacer es a diferenciar cada uno de los elementos de la tabla periódica por las características de esos rayos X que fueron reemitidos como secundarios. Luego, después del detector, vamos a tener un amplificador operacional que lo que va a hacer es limpiar o filtrar las señales de interés apartándolas del ruido. Ello va a llegar a un software en un computador donde vamos a ver los resultados. Resulta que esa radiación fluorescente se puede analizar por dos técnicas, ya sea por las diferencias de energía obtenidas en electrón voltios o por las diferencias de longitud de onda como lambda en nanómetros. Miremos las dos técnicas. Si hacemos una detección por la diferencia en la longitud de onda, vamos a decir que es una Wave Dispersion XRF, donde se va a aplicar la denominada Ley de Bragg sobre unos cristales analizadores. Es decir, me voy a devolver, acá este detector va a tener unos cristales como unas láminas, unas capas que van a estar a distintas alturas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que dependiendo de la longitud de onda va a pegar en el primer cristal, en el segundo, en el tercero y de ahí para abajo va a pegar en las diferentes capas. Y entonces, ese distanciamiento de en cuál capa pegó el fotón es la que va a determinar la diferencia de longitudes de onda incidentes. Vamos a decir que entonces el número entero multiplicado por la longitud de onda de rayos X incidente va a ser igual a dos veces la distancia entre los planos de la red cristalina multiplicado por el seno de el ángulo entre rayos incidentes y dispersados. Ahí es donde hablamos precisamente de una similitud con la dispersión de rayos X o la difracción de rayos X, denominada XRD. Ahora, si queremos hacer un análisis en relación a la diferencia de energía, vamos a hablar que es una técnica de Energy Dispersion XRF. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que ahora los detectores lo que van a hacer es transformar los fotones que son recibidos en impulsos eléctricos a distinto voltaje. De ahí, entonces, es que se va a hacer la diferenciación de energía de esos fotones que fueron rebotados hacia ese detector. El detector más aplicado para esta ocasión es el semiconductor de silicio dopado con pequeñas cantidades de litio, donde se va a aplicar otra ecuación que es la carga total recogida va a ser igual al potenciar hueco electrón, que esto pues va a ser inherente al semiconductor, multiplicado por la carga de los electrones en electronvoltios, y esto por la carga, la cantidad de electrones. Hagamos ahora un comparativo entre los dos detectores. A mano izquierda vas a encontrar el de comparativo de energía y a mano derecha el de longitud de onda. En términos generales o resumidos, vamos a decir que el de energía tiene un menor costo, tiene menor poder de resolución, hace análisis más rápidos, pero ¿qué va a pasar? Que va a ser más limitado para diversos tipos de muestra, donde se dice que es menos óptima para elementos ligeros, por ejemplo líquidos, y es buena para elementos pesados y que tengan gran cohesión molecular. Asimismo, vamos a decir que el comparativo por longitud de onda son equipos que pueden analizar mayor diversidad de muestras, pero va a ser un análisis más lento, la máquina es más costosa y el tratamiento matemático es más complejo, pero va a tener un mejor poder de resolución. Ahora analicemos una imagen típica generada por fluorescencia de rayos X. En el eje Y vamos a tener la cuenta de cuántos fotones secundarios fueron recibidos por el detector para cada uno de los elementos que se van a caracterizar. En el eje X se tienen los niveles de energía en electronvoltios, donde a mano izquierda se van a ver niveles de energía mayores y a mano derecha niveles de energía menores. Las flechas que están en colores rojo, azul y amarillo van a detectar los saltos cuantizados de los electrones en los orbitales energéticos de los átomos. Es decir, un electrón que salta de una capa externa para cubrir un hueco en una capa interna no lo puede hacer en cualquier, digamos, segmento o valor de energía. Son saltos cuantizados donde para cada elemento van a variar dependiendo de la cantidad de electrones de valencia y la cantidad de orbitales o niveles de energía que se posea. De esta manera, acorde a la ecuación de Moseley, donde decimos que este comportamiento va a variar para cada uno de los elementos de la tabla periódica, estos picos que se van a detectar determinan los diferentes elementos o partículas que componen un material en bloque que está siendo analizado. Donde vamos a decir que a la izquierda van a aparecer los saltos de mayor energía, con mayor diferencial de energía, y a la derecha los saltos con menor diferencial de energía. Aquí entonces estaríamos diciendo, por ejemplo, que a la izquierda se está saltando de la última capa de valencia puro hacia el centro del átomo, mientras que hacia la derecha estamos diciendo que de pronto solo saltó bajando un nivel de energía. Resulta que también hay una evolución de estos dispositivos XRF, en donde ya se pueden hacer en un ambiente de atmósfera abierta, que son los manuales o handheld. Lo que se está haciendo es incorporando el mecanismo que te acabo de explicar, pero de una manera portable, donde vamos a decir que aquí hay una fuente de rayos X que va a pegar con los átomos del material a caracterizar y hay un detector aquí pegado que es el que va a captar esos fotones secundarios reemitidos y el procesador de señal digitales va a estar aquí con sus respectivos colimadores, etcétera, ya sea para una comparación por energía o por longitud de onda, que va a pasar a un computador interno conectado a esta pantalla que va a mostrar los resultados y acá hay un almacenamiento de la información donde hay un puerto USB o un Wi-Fi para transmitir esa información a otros dispositivos. ¿Cuáles serían los precios de la maquinaria? Entonces, aquí traje tres diferentes. Primero, tengo un XRF que analiza por longitud de onda que habíamos dicho que es más costoso y efectivamente, en Alibaba tiene un precio entre $94,500 y $100,000 dólares. Es un dispositivo bastante costoso. Por otro lado, tenemos un XRF de laboratorio, pero que va a trabajar por comparativo de energía, donde decimos que puede estar entre $21,000 y $21,960 dólares. Y finalmente, tendríamos un dispositivo portable handheld que está entre los $10,200 y $22,800 dólares, algo más económico. ¿Para qué sirven las aplicaciones de esta técnica de caracterización? Sirve, por ejemplo, para detectar elementos plásticos u otros sólidos contaminantes en fuentes de agua. También para detección de impurezas de sólido a sólido, por ejemplo, dopajes no intencionados en el vidrio, digamos, impurezas que se puedan encontrar en los procesos de manufactura. También para el reconocimiento de proporciones de elementos presentes en las aleaciones, donde estamos juntando dos metales. Entonces, esto va a servir para controles de calidad, brindando las características deseadas, por ejemplo, para la industria aeronáutica. Y en la minería va a servir para determinar las composiciones de las rocas y las proporciones de metal de gran valor embebidos en ellas y que pueden ser extraíbles. Es decir, para coger una roca y medir, por ejemplo, la cantidad de oro que está presente en ella y que puede ser extraíble. Por eso se utiliza mucho el XRF handheld en aspectos de joyería y metalurgia y este tipo de cosas. Acá te pongo las referencias y pues te recuerdo que si quieres preguntar algo acerca de la temática que acabo de abordar, puedes consultarlo escribiéndome un mensaje en la parte inferior aquí al video en YouTube que yo pronto te contestaré. No olvides, si te parece que te dio una información relevante, suscribirte al canal de Globus Biogestión. Nos veremos en una próxima ocasión y recuerda que Globus es el poder de la biogestión. ¡Gracias! ¡Gracias!